Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a este su canal, soy Noticias. John Biden no confía en sus escoltas. La filtración del contenido de un libro que estaría próximo a salir al mercado reveló lo que serían algunos problemas de confianza del actual presidente de los Estados Unidos hacia su equipo de seguridad. En días recientes se filtraron a la prensa norteamericana a partes de un libro que está por salir y que contienen intimidades de la primera mitad del periodo del presidente John Biden. Este tipo de libros son frecuentes y aunque pocos se confirman y tienen muchos de chisme, en ocasiones desvelan datos interesantes de los mandatarios de los Estados Unidos. Chris Whippen, su autor, revela un detalle que resulta particular. Según relata en su libro, el presidente Biden tendría un problema de confianza con algunos de los miembros del servicio secreto que componen su anillo más cercano de seguridad. El autor cuenta que en esa crisis de confianza tendrían su origen en que miembros del esquema de seguridad se inventaron y filtraron la noticia de que el perro presidencial mordió a uno de los agentes y lo dejó herido. Whipple sostiene que a partir de ese y otros episodios, el hoy presidente cree que algunos de los miembros de las escoltas aún le son leales a Donald Trump. Si te ha gustado este contenido de este video, te invito a que te suscribas a Soy Noticias, active todas las notificaciones y este es el tanto de la mejor información.